La duración de la batería y la carga rápida son aspectos bastante importantes para muchas personas y es que prácticamente todos queremos un teléfono al cual le dura la batería y que además no se demore una eternidad en cargar y en este vídeo vamos a estar hablando acerca de teléfonos que tienen buena duración de batería y que además tienen buena carga rápida y son teléfonos que no son tan costosos y bueno comenzando de una vez con este top tenemos al teléfono más barato de esta lista el cual es el Xiaomi Poco X6 y este teléfono tiene una batería de 5100 mAh con una carga rápida de 67W teniendo claramente una muy buena duración de batería con una buena carga rápida que es bastante decente y además este teléfono también destaca en su calidad de pantalla y tiene un rendimiento bastante decente con el procesador Qualcomm Snapdragon 7S Generación 2 así que en definitiva teniendo en cuenta que cuesta $230 pues la verdad es que es de los teléfonos que tienen mejor duración de batería y carga rápida por estos precios y ya en mi siguiente recomendación tenemos al Redmi Note 13 Pro Plus teléfono el cual tiene una batería de 5000 mAh con 120W de carga rápida y este teléfono tiene una muy buena duración de batería y además es capaz de cargarse del 0 al 100 en tan solo 25 minutos además este teléfono también es conocido por su diseño el cual tiene pantalla curva y certificación IP68 y además tiene una buena calidad de pantalla ya buen rendimiento y de forma general es un equipo que es bastante equilibrado pero en definitiva en lo que más destaca es en el tema de la carga rápida y ya el siguiente en esta lista sería el Realme GT 6T el cual se puede encontrar más o menos desde los $350 en los países en los que está disponible y es un teléfono que tiene 5500 mAh de batería con 120W y es que esos 5500 mAh de batería nos aseguran una buena duración y además esos 120W sinceramente están bastante bien y aseguran que tu teléfono se puede cargar rápidamente este teléfono es capaz de cargarse del 50% en tan solo 10 minutos además este teléfono tiene un buen rendimiento con el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Plus Generación 3 además tiene una muy buena calidad de pantalla, unas buenas cámaras y es un equipo que es una excelente opción por su precio y por supuesto en lo que más destaca o bueno una de las cosas en las que más destaca sea el tema de la batería y la carga rápida y ya el siguiente teléfono en esta lista sería el OnePlus Nord 4 y es que este es uno de los últimos OnePlus que han salido al mercado y ha salido con una batería de nada más y nada menos que 5500 mAh aparte de eso tenemos una carga rápida de 100W lo cual al menos según la marca carga el teléfono del 0 al 100 en tan solo 28 minutos toda una locura ¿verdad? aparte de eso este teléfono también tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Plus Generación 3 y de forma general curiosamente este es muy similar al Realme GT 6T y otro teléfono que tiene una muy buena reducción de batería y buena carga rápida es el Tecnopova 6 el cual es un teléfono que es barato se puede encontrar más o menos desde los 250 dólares o bueno realmente todo depende de donde lo compres pero el caso es que este es un teléfono que tiene una batería de nada más y nada menos que 6000 mAh y es que la mayoría de teléfonos del mercado rondan los 5000 mAh por lo tanto 6000 mAh pero sin lugar a dudas está por encima del promedio aparte de esto este tiene una carga rápida de 70W lo cual es cierto que no es ninguna locura sin embargo es una carga bastante decente la cual te carga el teléfono al 50% en tan solo 20 minutos y al 100% en 50 minutos y sinceramente me parece una carga muy decente y otro aspecto en el que este teléfono destaca es en el tema de la pantalla y de forma general es un teléfono barato decente pero bueno ya como último pero no menos importante tenemos al OnePlus 12R teléfono el cual es básicamente la versión económica del OnePlus 12 y este tiene una batería de 5500 mAh con 100W bastante curioso que muchos teléfonos de Realme y de OnePlus tengan esta misma combinación aunque aún así es algo bastante bueno y es que con estos 5500 mAh este teléfono tiene una muy buena duración y además 100W sinceramente está bastante bien cargado el teléfono del 0 al 100 en tan solo 26 minutos vamos que cargar un teléfono del 0 al 100 en menos de media hora es toda una locura y aparte de eso este es un teléfono decente con una buena calidad de pantalla y lo más importante es que se puede encontrar por menos de 500 dólares se puede encontrar de hecho típicamente por unos 450 pero bueno gente esto fue todo por hoy no olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios y ahora si me despido mi gente nos vemos en el próximo video y ahora si te ha gustado el vídeo Gracias.